Esto pasó en el aire de la 99. Y quiero contarte que mientras ustedes están en la radio, y seguramente mucha gente los está acompañando en este fin de semana, hay un montón de actividades que se desarrollan a lo largo del Partido de la Costa. Aquí en la localidad de Mar de Jove, exactamente en el cuartel de bomberos, de voluntarios, hay una capacitación, y esta capacitación, que es dictada por la Federación de Bomberos Voluntarios del país, llega justamente a darle más elementos a instructores de toda esta región, desde el punto de vista de lo pedagógico. Estoy con Miguel Barbera, que es justamente uno de los capacitadores que llega hoy aquí para esta jornada, que va a ocupar dos días, tengo entendido. Barbera, buenas tardes. ¿Dos días son? Sí, qué tal, buenas tardes. ¿Qué tal Belén? Bueno, sí, en este caso, este curso consta de cuatro jornadas. Primero se hace un encuentro de dos días, el sábado y domingo, y dentro de 15 días vamos a tener el segundo encuentro, también acá en la región, donde se va a terminar con el dictado de este curso. Bueno, llegan a capacitar ya a instructores, ¿no? ¿Con qué nivel se han encontrado? Bueno, si son instructores, tenemos buen nivel de participación, porque ya son bomberos que están trabajando en capacitación, no son nuevos en el ámbito de la capacitación. Simplemente lo que se hace es compartir herramientas de pedagogía para certificarlos con un nivel de pedagogía a nivel provincial, para que puedan trabajar ya con los avales correspondientes. Es importante, ¿no es cierto?, que el instructor pueda transferir los conocimientos de la mejor manera que le sea posible, ¿no? Y teniendo en cuenta que tiene que, además, tener cuidado con las cuestiones limpias de la seguridad del grupo, además, ¿no? Sí, en este caso está orientado al método interactivo de enseñanza, que es un método que se adoptó hace unos años en bomberos voluntarios, y es un método que nos ha dado mucho resultado, porque mediante capacitaciones interactivas nos asegura el cambio de conducta que nosotros decimos en los alumnos, en los participantes, y nos asegura el logro de objetivos en las capacitaciones, que independientemente de la especialidad que se dé, en este caso, bueno, se trabaja sobre lo que es la pedagogía. Bueno, teniendo en cuenta que, además, todos los cuerpos de bomberos voluntarios cada día deben hacer un esfuerzo mayor, ¿no?, para capacitarse, pero por el nivel de exigencia que tiene el poder profesionalizarse para combatir los distintos problemas que se generan. Sí, bomberos se ha tenido que ir profesionalizando durante los años, antes era el apagafuegos, y hoy en día cada vez tiene que estar más perfeccionado, más preparado, y así, por supuesto, en nuestro ámbito en la capacitación también. Tiene que ser cada vez de mejor resultado la preparación de los instructores y de los bomberos. ¿Cuántos participan? En este caso tenemos 25 participantes de la región sudeste, que es el máximo que se pide para este tipo de capacitación. Tenemos cursada completa, así que estamos contentos porque tenemos una buena participación. ¿Y cómo los recibió Mar de Jó? Mar de Jó perfecto. Bueno, lamentablemente por ahí no nos queda mucho tiempo siempre para recorrer el lugar a donde vamos, pero que se quede tranquila la ciudad, que están bien representados por bomberos, que nos han atendido de maravilla, y seguramente que si nos queda un ratito vamos a salir a recorrer. Lindas instalaciones, tiene bomberos. Muy lindas instalaciones, en general, por suerte, bomberos siempre se trabaja con mucho esfuerzo, y se trata de tener los cuarteles en buenas condiciones y con la mayor comodidad posible. Bueno, muchas gracias por hacerla. Muchas gracias a ustedes. Somos Radio Noticias 99.9.